Luego de que se confirmara el primer caso de coronavirus en Cotoca, vecinos del lugar donde trabajaba este señor, que dio positivo, exigen la desinfección. Que por favor seamos escuchados como comunarios de aquí, de la localidad de Villalba, exigiendo, venimos exigiendo de cuanto a que se nos tome en cuenta aquí, porque ya que se ha detectado que ha habido un contagiado de COVID y nosotros como comunarios estamos bien asustados porque tenemos familia. Al mismo tiempo en el barrio Cupesí, una en la ciudad de Santa Cruz exigen alimentación, ya que debido a la cuarentena no cuentan con recursos. Yo les pido que se acuerden de estos barrios que estamos marginados del centro de la ciudad. Nuestras ollas están vacías, señora, nuestros hijos están con hambre. Hay miles de familias que tienen hambre, tienen muchos hijos. Es fácil decir, vayan y cobren el bono, si de aquí no tenemos en qué salir hasta el centro de la ciudad.